Es una entrega más de Cryptonomy Hoy quiero contarles acerca de algo que se viene muy grande Dentro del ecosistema de Edera y de lo cual muy poca gente está hablando Me quiero decir que somos muy pocos los que hemos visto esta gran oportunidad Y si usted es seguidor del canal y está suscrito le da un superfiro like a este video Va a tener acceso a una información de mucho valor que estoy seguro Le va a servir en el mediano y en el largo plazo Esto no es para el corto plazo, esto es para el mediano y largo plazo Si usted tiene la visión y ha seguido los videos del canal de Hasgraf Edera Hasgraf va a entender de qué le estoy hablando Por eso lo invito a que se quede hasta el final del video No olvide ese feel like y entramos en materia Entonces para nadie es un secreto que SouserSwap es una joya de la corona Es una gema que está dentro del ecosistema de Edera Vemos que en este momento ha tenido un retroceso Casi siempre que el Bitcoin empieza a subir las altcoins descienden Y luego se da el efecto contrario porque la liquidez pasa de Bitcoin a las altcoins Esto lo hacen los que están interesados únicamente en el rendimiento En mover el capital de un lado para otro, sacar beneficios rápidos Y moverse la siguiente ola Esto es como cuando estamos en la autopista Y vemos que el carril del lado izquierdo se mueve más que en el que estamos Y nos pasamos a ese carril Avanzamos unos metros Luego nos detenemos y nos damos cuenta que el carril en el que estábamos se está moviendo más A veces por falta de paciencia, por falta de entendimiento Por falta de visión Nos pasa esto Yo lo invito a que usted se tranquilice Analice y se mueva basado en una estrategia Y sobre todo basado en información de valor Cuando nos movemos solo por el instinto Por el impulso Por el no dejar que la fila del lado se mueva más que en la que estoy Pues es cuando cometemos errores Por eso hay que suprimir las emociones de esta ecuación Si usted quiere tener éxito Entonces sin más preámbulos Si usted llega hoy por primera vez al canal Mi nombre es Freddy Y mi intención y mi propósito no es otro Que compartir con usted información de valor Y ayudarlo en este vasto universo del mercado cripto Pero antes de empezar Recuerde que esto no es ningún consejo o recomendación de inversión Usted debe ser responsable Usted debe ser un adulto Funcional y responsable Y hacerse cargo de las decisiones que toma en este mundo Y más si estamos hablando de dinero Es su dinero El único responsable de administrarlo y gestionarlo eficientemente es usted Entonces si hoy llega usted por primera vez al mercado cripto Y no sabe en qué invertir No sabe en dónde colocar su liquidez Yo le invito a que entre a esta página Llamada CoinMarketCap Que es como la bolsa de valores de todo el mercado cripto Y Viendo el mercado Solo analice esto Usted puede meterse acá En Parametrizar Quita lo que no le sirve Y deja solo lo que le sirve Entonces deja 30 días 60 días 90 días Y un año Eso si le importa El MarketCap Claro que importa muchísimo Pero deja aquí el circulante De cada token O cada cripto O cada asset Como lo quiera llamar Y el máximo supply Eso es lo que usted necesita para empezar Y entonces Póngase en este escenario Vamos a simular un escenario En el que tengo 100 dólares Únicamente 100 dólares Y no sé en qué invertirlos Y siento que el tren se está moviendo Y me va a dejar Usted solo piensa en esto Con 100 dólares ¿Cuántas fracciones de Bitcoin puede comprar? ¿Cuántas fracciones de Ethereum puede comprar? ¿Cuántas fracciones de B&B? ¿De Solana? ¿De Ripple? Pero la idea no es comprar como loco Sino ver y hacer una estrategia En dónde puedo colocar Mi liquidez En un proyecto que pueda hacer Un 5X O un 10X O hasta un 100X ¿Sí? ¿En dónde puedo multiplicar Esos 100 dólares De una manera Más efectiva ¿Sí? Recuerde que siempre hay que pensar En términos de eficiencia Lograr el mayor impacto Con la mínima inversión Y entonces usted aquí puede ver Del top Del top 100 por ejemplo ¿Cuáles son esos proyectos Que pueden hacer? Recuerde que lo he dicho Varias veces en el canal Si el market cap De ese proyecto es pequeño Puede hacer 100X Pero si es grande No va a hacer 100X Va a hacer un 12X por mucho Entonces Vemos como un proyecto Como el de Bitcoin Máximo Máximo Va a lograr hacer En este momento Un 2X Y eso estaría pasando De su máximo histórico ¿Ya? Entonces En eso es en lo que hay que pensar Y en este momento Yo le estoy Dedicando mucha energía A dos proyectos De los cuales He hablado aquí en el canal Que para mí Tienen un futuro impresionante Y uno es Edera Y dentro del ecosistema De Edera Su principal Dex Como lo vemos acá Es SouserSwap Entonces Si entramos dentro De Defilama En la categoría De Dex Vamos a ver que Uniswap Está en el primer lugar Pero Empiecen a mirar Diferencias Uniswap Está presente En 13 Blockchains O cadenas Cure Está presente En 13 Y vemos que El total Value Locked De Uniswap Que es el primero En esta lista Es de 4.40 Billones Tercero Está PancakeSwap Con 9 cadenas Bueno Aquí vamos a ver En el puesto 31 A SouserSwap Que tiene solo Una cadena Y es la cadena Edera Y en este momento Tiene 72.94 Millones de dólares Bloqueados Y ese es el Principal motivo Del video de hoy Ver Que puede pasar Dentro de SouserSwap Que nos beneficia Mediano y largo plazo Y para los que Son Seguidores del canal Saben que me gusta No ir para donde va la gente Sino ir para donde No va la gente Y donde la gente No está viendo La oportunidad No está viendo La gema Que se está Forjando Que se está Visualizando ahí Es la metodología De los océanos azules Que le he explicado Varias veces En el canal Y lo invito A que usted No se vaya Para donde va la masa No se vaya Para donde va la gente Donde va el FOMO Analice Piense Investigue Y ahí va a encontrar Hacia donde moverse Entonces Revisando las redes sociales Tanto Reddit Como Discord Me encontré Con una información Si entramos Si entramos al menú De Stake Todos vamos a ver Esto Pero nadie le está Prestando atención Ni le ha puesto Atención A este paso 2 Que viene Próximamente Y este paso 3 Que viene Próximamente Ese Próximamente Está muy próximo Pero Re próximo Y ese Por eso es la urgencia De hacer este video Sé que estoy Como Con la Con la solicitud De varios suscriptores Del canal De hacer otros videos Pero esto No se puede dejar pasar Y hay que actuar Muy rápido Y es un momento ideal Porque el mercado Está corrigiendo Entonces Si usted quiere Entrar Y no ha entrado Souser Swap H-Bar Son dos proyectos Muy sólidos Y muy fuertes Pero de lo que Le vengo a hablar Hoy Puede potenciar Aún más Esa Esa liquidez O esa inversión Si usted decide Hacerla Aquí Este paso 2 Que como lo vemos Acá No dice mucho Pero nos deja Una gran incógnita Si Nos habla De la forma En que podemos Potenciar Y maximizar Y sacarle Una mayor Una mayor Ventaja Al stake De nuestro token Sous Recibiendo Exous Entonces Revisando las redes Es que uno Encuentra esta información Y aquí me encontré Con esto Mire Vamos a hablar Hoy de algo Que se llaman Los Plan Epochs Voy a aumentar Aquí un poco El tamaño Para que se pueda Leer muy bien Si Este Este plan Epochs Coleccionables Que habla De tres categorías Gravity Weck Nuclear O arma nuclear O algo así Y estro Nuclear Y nos habla De tres NFTs Estos tres NFTs Como lo dice Son coleccionables No es para Estar vendiéndolos Ni rifándolos Ni subastándolos Estos NFTs Nos van a abrir Puertas A posibilidades Que ya las vamos a ver Y que son exclusivas Para el que tenga Este NFT Algo como lo que sucedió Con Uniswap Para los que Están en el mercado Cripto Y vieron El crecimiento De Uniswap Uniswap Sacó unos NFTs Con los cuales Usted tiene Un acceso VIP A ciertas promociones Ciertas Pools De liquidez A mejorar Esas pools De liquidez A tener una serie De beneficios Por solo haber Comprado su NFT Y eso básicamente Es lo que está empezando A hacer SouserSwap Con estos Plan Y POG Coleccionables Entonces vemos Que el primero Que se llama Gravity Habla de 5.000 A 5.000 2.500 De 2.500 Y 1.000 De 1.000 Este es el número De unidades Que va a haber Entonces va a haber 5.000 NFTs Gravity 2.500 WEC Nuclear Nuclear Y 1.000 Strong Nuclear Cada uno De estos NFTs Cuesta 200 dólares Que equivalen A 895 HBAR Y empiezan A venderse El primero De marzo Pero les tengo Una bomba Ya los podemos Comprar Y hoy les voy A explicar Como El segundo Cuesta 600 dólares Equivalente A 2684 HBAR Y el tercero Que es el más Grande Es el que Quisiera comprar Pero no lo Pude hacer Comprobe este Por ahora Y luego miro Si puedo hacerme A este Que es el más Grande Y con más Ventajas Cuesta 1.200 dólares O 5.369 HBAR Entonces ¿De qué viene esto? Voy a ampliar Un poquito más Esto para que usted Lo pueda leer Con toda la calma Y la atención Que esto se merece Si esto Tómale una foto Y analice Entonces El NFT Gravity Nos ofrece Un exclusivo Plan Epoch Martian Merch El primer contrato Con el White Paper A través de Discord El canal de Discord Precios especiales Para los El uso del Warhol En Gravity Continuas recompensas De la Fawcet De Gravity Y un acceso Anticipado O VIP A NFT Avatars También nos ofrece Este Lending De De Lunar Dentro de South IDO O sea Las Initial Las ofertas Iniciales De Token Y nos va A entregar 3000 South En el AirDrop Ya 3000 South Y aquí vemos Que el WIC Nuclear Nos ofrece Algo muy parecido Si El primero Es muy parecido El segundo También El tercero El cuarto Nos ofrece También El acceso A los NFTs Anticipados Y aquí vemos Que nos ofrece El Lunar Lending También Exclusivo Voto Derecho a Voto Para futuros Equipos de Aliens Y dirección Creativa Y 14000 South En el AirDrop Ya Entonces Veanlo Como una inversión O como que estamos Comprando South En una línea De tiempo Y lo estamos Comprando A un precio Que no se va Volver a ver Y el Estrón Nuclear Va a tener Lo mismo Hasta acá Hasta Lunar Lending South Idaho Nos van a ofrecer Una Reconocimiento Como Pionero Galáctico Y Acceso A Documentos Oficiales Votos Exclusivos O derechos De votos Exclusivos Para futuros Equipos De Aliens Y Creación Directiva Igual Que este Y La entrada La primera Entrada A la preventa De los juegos De la comunidad De South Más Treinta mil South AirDrop Entonces Esto es una bomba Y lo encontré Dentro de Reddit Luego me metí El canal de Discord Y encontré Toda la información Porque aquí Nos muestra Como En Reddit Nos dice el que Pero no nos dice El como Si No nos muestra Bueno Que Donde voy a comprar Si yo me entro A Saucerswap No veo una forma De comprarlo No lo veo Por ninguna parte Si me meto Al Al Gitbook Tampoco Usted pone En las abreviaturas De Epoch O OPEC Y nos muestra Pues si La Descripción Los Los Contratos De cada uno Pero Aquí en el Modo De participar A uno Nos muestra Como Donde Comprarlo Entonces Les tengo La noticia Y la Información Bomba Si usted se quedó Hasta este momento De este video Lo felicito Porque aquí Dentro de Discord Encontramos El Santo Grial Mire Si vamos a este Enlace Nos lleva A una página Que se llama S-E-N-T-X Punto I-O Sents Punto I-O Y encontramos La joya De la corona Podemos Comprar El NFT Y ojo Que este Es un Canal Oficial De Discord ¿No? De El canal Oficial Discord De Souser Sub O sea No nos Está Llevando A ninguna Estafa Ni Ningún Sitio Fraudulento Ni Ningún Fishing Site O sitio De De Robos Este es El canal Oficial O la cuenta Oficial De Souser Sub Dentro De Sents Ex Entonces Usted Aquí Dentro De Sents Ex Arriba En el Buscador Coloca Souser Sub Si Y nos Lleva A este Menú Y aquí Es Donde Tenemos Los NFTs Que Podemos Adquirir Y nos Muestra De Que Van Entonces De Esta Manera Llegamos A El Acceso A La Compra De Estos NFTs Los Cuales Usted Puede Revisar De Acuerdo A La Categoría Que Usted Quiere Entonces Recuerde Que Está Está Dividido Por Categorías Si Esta Es La Más Económica Que Es El Plan Epoch Sigue Plan Epoch Collector Y Aquí Como Se Los Mostraba No Se Olviden De Dar Ese Fear Like Por Error Aquí Están Las Categorías Gravity Weak Nuclear Y Strong Nuclear Entonces Dentro De Cada Una De Estas Tres Grandes Categorías Tenemos Este Mensaje Se Los Dejo En El Canal De Telegram Para Los Que Siguen El Canal Ahí Les Dejo Y En El Grupo De Telegram Les Dejo Esta Imagen Que Es Donde Están Las Tres Categorías Y Las Descripciones Ahora Aquí Vamos A Ver Que Si Dentro De Redes Nos Da Esta Página Pero Si Entramos A Esta Página Esta Página Nos Bota Error Miren Esta Página No Existe Y Ahí Es Donde Les Digo Que Nos Dicen El Que Pero No El Como Pero En El Canal De Discord Si Encontramos Todo Entonces Si Usted Se Viene El Canal De Discord Y Entra En En Menudo En General En El Foro General Y Arriba Coloca El PEC Así Como Suena PS Nos Muestra La Página Sense Punto Ayo Y Nos Muestra Los NFTs Pero Como Les Digo Yo Les Doy Aquí La Página Se Les Dejo En Descripción Del Víde Usted Simplemente Entra Y Empieza A Mirar Entonces Dentro De Categoría Para Que Usted Lo Entienda De Menor A Mayor O Sea De Izquierda A Derecha Esta Es La En Ft Más Económico Sigue Creciendo Sigue Creciendo Y Este Es El Más Grande Por Decirlo De Alguna Manera Pero Básicamente Es El Estrón Nuclear Si Mírenlo Por La Imagen Estrón Nuclear Es Wig Nuclear Que Es Este Y El Gravity Que Es Este Entonces Para Para que Usted no se vaya a perder Lo voy a Lo voy a Explicar De Esta Manera Aquí Nos Damos Cuenta Que Hay Una Cuarta Categoría Que No Nos Mencionan En Esta Categoría Es Nueva Esta Recién Salida Y Recuerden Que Esto Empieza A Venderse El Primero De Marzo Usted Puede Acceder Hoy Con Esta Información Que Se Lo Dárselo De La Primera Entonces Ténganlo En Cuenta Vaca Abducida Por Un Platillo Oblador Con Verde Entonces Ahí Ya Usted Se Ubica Con Con Los Diferentes Categorías De NFTs Listo Entonces Ya Entramos Acá Usted Lo Que Hace Es De Acuerdo A Su Presupuesto Mira Si Puede Comprarse Y Que Es Lo Que Han Hecho Los Que Se Dieron Cuenta Esta Información Antes Compraron Y Ahora Están Vendiendo Y Ya Le Están Sacando Una Utilidad Entonces Usted Puede Aquí Recatear Si Se Puede Decir De Alguna Manera Puede Comprar En 4269 Esta NFT Aquí La Venden En 4300 En 4400 Y Ya Le Están Sacando Un Puede Vender Es Una NFT Con La Cual Usted Va A Tener Acceso Al Airdrop Que Es Lo Más Importante Y Una Serie De Beneficios Entonces Aquí Aquí Podemos Ver Dentro De Dentro De Zenk Ex Como Podemos Comprarlo Y Podemos Ver También Ya Una VEZ Que Usted Adquiera Su NFT Yo Adquirí La Yo Adquirí Miércoles El Resto Yo Adquirí La La Mita La WIC Nuclear Y Entonces Ya Usted Dentro De Zenk Ex Entra Aquí A Su NFT Manager My NFTs Y Ahí Los Que También Se Los Avise Aquí En El Canal Y Las Diferentes NFTs Que He Adquirido Dentro De Edera Para Que Usted Se Ubique Y Pueda Manejar Lo Que Ha Comprado En NFTs Aquí Lo Puedo Hacer Muy Fácil Mente Si Le Usted Es El Dueño De Este NFT Con Esta Descripción Y Que Se Encuentra Al Día Que La Puedo Listar Para Vender Y Sacarle Algo Si Pero No Esa No Es Mi Intención En Este Momento Me Interesa Adquirir La Menor Puedo Posible Y Que Hice También Dentro De Sauser Swap Compré Sauser Swap Y Compré Más Hbar Y Arme Un Nuevo Pool Que Lo 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 Coloque Acá Es Este Sauser Swap Que Está En Rango Y Le Puse Un Un Poquito De Liquidez Más Que Tenía Por Ahí Porque Me Estoy Preparando Y Porque Lo Hice En Este Momento Como Les Dije Ha Corrigido El Precio Entonces Si Vemos Este Es El Precio En Un Día Y El Precio En Una Semana Miren Está Corrigiendo Y Así Es Como Hay Que Comprar Hacer Recompras Cuando El Precio Baja Cuando El Precio Sube Vende Pero Cuando El Precio Baja Hay Que Comprar Si Usted Cree En Este Proyecto No Miren Que Ya Hemos Tenido Aquí Máximos El Máximo Histórico De South Está En 0.094 Y En El Bullrun Estoy Seguro Seguro Que Fácilmente Pero Eso Siendo Lo Más Austero Posible Y Lo Más Conservador Posible Si Desen Cuenta Que La Capitalización De Mercado De South South Es De Apenas 46 Millones De Dólares Cuando Entre La Liquidez Aquí Que Va A Entrar Fácilmente Va A Llegar A Más De Mil Millones De De Capitalización De Mercado Y Ahí Es Donde Esto Se Va A Poner Bueno Entonces Esto No Es Un Consejo De Recomendación Pero Si Usted Analiza Esta Información Y La Ve A Fondo Era También Corrigido Entonces Por Eso Compré De Los Dos Y Arme Otro Puz De Liquidez Y Compré La NFT Porque Así Es Que Hay Que Moverse El Inversor Informado Educado Preparado Consciente Compra Un Proyecto Cuando El Proyecto Corrige Es Ahí Donde Hay Que Acumular Si Aquí Compré Los Primeros Y Aquí Estoy Comprando Ahorita En Esta Nueva Corrección Otro Poquito Y Ya De Esta Manera Entonces Culmino La Información Desen Cuenta Para Donde Va Este Proyecto Lo Que Tiene Por Crecer Y Dentro Del Git Book Les Dejo Los Enlaces De Información Para Que Este Entre Revise La Información Se Documente En El Canal De Discord Estén Atentos Ya Les Había Hablado En El Video De Fawcett De Souser Swap Recuerde Que Usted Se Viene Aquí Al Fawcett Y Hace Su Comando Aplica Su Comando De Sous Sous Y Coloca Su Wallet De H-Bar Si Ah Ya Me Cerró La Sesión Y Con Esto Me Despido No Olviden Suscribirse Darle Un Firulike No Les Cuesta Absolutamente Nada Y Si Me Ayudan Muchísimo A Que El Contenido De Este Canal Se Siga Conociendo Tiene Que Escribir Bien Sous Mi El Comando Si No Y Ahí Va Recibiendo 0.01 Fracciones Miren Satisfactoriamente El Faust Bot Me Responde Usted Puede Seguir Acumulando Sus Fracciones No Le Cuesta Absolutamente Nada No Le Quita Menos De 30 Segundos Y Sigue Con Su Vida Y Ahí Va Acumulando Y En Su Wallet H-Pack Va Viendo El Movimiento De Esto A Todos Ustedes Un Feliz Pero Muy Feliz Día Feliz Inicio De Semana Nos Vemos En La Siguiente Y Hasta La Próxima